Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a vivir, ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Y aquí estamos otra vez, Perú Pero ahora te canto yo Marisol Y Orquesta Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a vivir, ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Si me ibas a dejar, ¿por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a vivir, ahora no puedo vivir sin ti Ay, ¿qué será de mí? Extraño tus besos y tus caricias Aquella noche que tú y yo soñamos Por eso nunca podré olvidarte jamás No podré olvidarte jamás Tú me enseñaste a amar Dime cómo puedo olvidarte Ya no puedo vivir sin ti Ahora dime cómo podré olvidarte Yo quiero que me enseñes a olvidarme de ti A olvidarme de ti Oye, Perú Te lo viste Maristón Y orquesta ¡Sombrante! Gracias por ver el video